Estamos aquí en De Todo en Casa y hay muchas razones por las cuales ustedes no se pueden perder este programa. Primero que todo, por esos grandes invitados que traemos día a día aquí y también porque justo antes y después de los cortes de comerciales hay unas noticas preparadas por Lucho Pardo. Hoy estamos dedicados a la musicoterapia, esas grandes piezas de la música clásica y cuál es ese aporte que hacen para nuestro bienestar. No se las pierdan porque son cuatro cortes comerciales de este programa, quiere decir que son ocho noticas, consejos prácticos para que ustedes puedan poner en práctica en casa una música que pueden bajar fácilmente, que la pueden tener y que la pueden aplicar dependiendo de su necesidad. Continuamos entonces así con las aromáticas, con las infusiones, con esas diferencias que hay entre el té y una aromática y aprender realmente a disfrutar del momento. Tenemos la de frutos amarillos, la de frutos rojos y también hay otras opciones, todas muy artesanales. Todas 100% artesanales. ¿Esta es cuál? Esta es la de frutos verdes que se llama alma verde, es de guayaba, feijoa, manzana verde, pera y cardamomo. Esta la recomendamos tomar en la mañana porque el cardamomo activa el metabolismo y es energizante, entonces ideal para tomar después del desayuno. Quiere decir que aquí tenemos el combo del día. Exactamente. Verdes, frutos verdes para la mañana, amarillos al mediodía y frutos rojos en la noche. Así es. ¿Cuál es el proceso de producción? ¿Es artesanal y ese es el valor que tiene realmente Verderina? ¿De dónde inicia y dónde finaliza? Ok. Bueno, el proceso de producción, nosotros iniciamos en la compra de las plantas, porque las compramos directamente a agricultores, orgánicos. Lo que hablábamos ahorita es muy importante saber de dónde proviene lo que nos comemos, entonces así como le queremos decir a la gente, y pilas con lo que te estás comiendo, también le queremos garantizar que lo que le estamos ofreciendo pues viene de un buen cultivo. Entonces ahí inicia. Y ya de ahí lo llevamos, pues en este momento trabajamos desde la casa, entonces en la casa nosotros nos encargamos de hacer todo, desde las bolsitas, los hilos. Es hermosura. Las mezclas. Todo lo hacemos nosotras. Mi cámara se ve hermoso, pero de frente, en vivo e indirecto, ni se diga. Realmente es un producto hecho con mucho amor y mucha delicadez. Sí, el proceso lo hacemos todas nosotras en este momento. ¿Por qué los mensajes? Estamos muy conectadas como con el tema de bienestar. A las dos nos gusta mucho el yoga, las terapias alternativas, todos estos temas, y queríamos generarle al consumidor bienestar. Entonces nos hemos dado cuenta en la retroalimentación que todos nos dicen, me salió la frase justo que necesitaban ese día. Entonces, sí, todo es energía y nos hemos dado cuenta que funciona. Y queríamos imprimir también toda una experiencia, desde coger la bolsita, ver el color que suelta, el olor, y sobre todo leer una frase y poner una intención en lo que te estás tomando, genera un bienestar más profundo. Bueno, quiero resolver una inquietud para todos los televidentes y es, ¿este sachet se quita después de hacer la infusión para poder beber la infusión como tal o se puede dejar, Lina? Lo puedes dejar. Lo que hablamos ahorita de la diferencia entre el té y las infusiones. Estas como son con frutas y con plantitas aromáticas se puede dejar porque no se pone amargo. Mientras que el té sí tiene unos tiempos, dependiendo pues del tipo de té, porque el té sí se pone amargo cuando se deja más del tiempo. Bueno, y vamos a olvidarnos del tema de endulzar el té. Ok, yo lo digo por experiencia personal que yo no he probado la comida y antes, ya no, le ponía sal. Me llegué al plato y yo pedía la sal y le decía, pero si ni siquiera la has probado. ¿Qué pasa con estos té? Muchas veces la gente comete el error de endulzarlos antes de tiempo. Sí, es que vemos que la gente tiene un paradigma con las aromáticas y es lo que decía Lina ahorita, que nos llevan como al tiempo en donde nos daban la de manzanilla para alcohólico, con la de canela para alcohólico, entonces es como que ese sabor amargo se nos viene inmediatamente a la cabeza. Nosotros queremos cambiar ese paradigma y le enseñamos a la gente a no endulzar la infusión. Que primero prueben los sabores que tiene cada fruta, que puedan disfrutar el sabor original y la mezcla, porque hemos desarrollado mezclas que tengan un sabor rico, o sea no queremos que la gente se tome una infusión porque hay, porque me ayuda a rebajar o porque tiene un beneficio, sino que también adicional a eso la pueda disfrutar. Y hablando de eso, ¿existe alguna infusión que funcione para rebajar o eso es más? Como dice mi mamá, de cerrar la boca y hacer ejercicio. Sí, yo creo que lo mejor es hacer ejercicio. Es una combinación de cosas, alimentación, las infusiones también hay algunas que ayudan, como la de flor de jamaica por ejemplo, hay algunas diuréticas como la piña también. La flor de jamaica está incluida en alguno de esos, en la de frutos rojos. Y en amarillos también. ¿Cuál es ese equilibrio que tiene cada uno de los sachets? ¿Cuál es la investigación que hicieron ustedes para lograr ese sabor exacto que querían entregarle a los consumidores? Mira, nosotros cuando empezamos como con la idea de negocio, entonces obviamente uno va, busca, ¿qué hay en el mercado, qué no hay? Y ahí fue donde empezamos a leer las etiquetas y descubrimos lo que hablábamos ahorita, que tienen muchos conservantes, que tienen sabores, que tienen olores. Entonces dijimos, no, no, natural, natural. Y empezamos a investigar, a probar, probamos demasiado. Yo me las imagino. Echemos de esto, echemos de esto y probemos. No, eso sabe muy maluco. Echemos de esto, echemos de esto, esto sabe mejor. Entonces también echémosle de esto. Y pues como en esa investigación inicialmente nos dio mucha dificultad encontrar que soltaran sobre todo color. Entonces ahí ya nos fuimos a buscar una empresa que dijimos, no, eso toca echarle colores. Bueno, entonces yo no sé, yo creo mucho como en las señales y llegaron las muestras y yo casi me intoxico. Sí, no puedo creer. Yo abrí el frasco y uno casi cuando abrí un frasco y yo, claro, se te fue todo ese polvo, me imagino. Casi pierdo a mis ojos. No, era líquido, era líquido. Y el olor, terrible. Y yo viví eso, no respirar. Casi pierdo a mis ojos. No, de verdad, ya yo no podía respirar y yo dije, no. ¿Cómo será lo químico? Sí. Increíble. Y en 30, inmediatamente dijimos, no, cancelado, cancelado, esto tiene que ser natural. Ajá. Entonces seguimos, no, echemosle más de esto, hasta que fueron saliendo las mezclas, las mezclas y ya empezamos a ver que si soltaban cuando poníamos más fruta. Claro. Cuando poníamos más de unas que sueltan más que otras. Entonces ya empezamos a hacer el equilibrio porque hay unas que huelen más, otras que sueltan más y otras que saben más. Entonces en esa investigación nos dimos cuenta de eso. Entonces ya las mezclamos para que creara como toda la infusión y toda la experiencia. Para llegar a esta infusión perfecta que simplemente es cuestión de agüita caliente, esperar y disfrutar. Resulta que también es fruto de lo que piden los consumidores de las buenas infusiones. Cuenten la historia de esta de fruticas que sabe rico, muy delicioso. Así es, como tú lo dices, escuchamos mucho lo que quiere el consumidor. Entonces en la investigación empezamos a regalar producto para hacer sondeo, escuchar que le gustaba a la gente, que no le gustaba. Y la gente nos decía, bueno a mí también me gustaría una en donde me pueda comer la fruta. Entonces desarrollamos esta infusión que se llama Encanto Natural y tiene piña, mango, uchuba y fresa. Entonces tú destapas la bolsa, agregas la fruta al agua justo antes de hervir y te puedes comer la fruta después de tomarte la infusión. Bueno, se llegó el mejor momento de todos, la hora de la infusión preparada por ustedes, por supuesto. Bueno, entonces aquí ya nos trajeron agüita caliente y nada, la bolsita de verderina y el agüita caliente. ¿Se debe esperar cuánto tiempo para tomar la infusión? De tres a cinco minutos. Correcto. Muchas veces hay gente que acostumbra a hacer las infusiones, deja que se enfríe y las guardan en la nevera. Ahora, ¿esto es bueno o también se pierden las propiedades? No, es muy recomendado en el caso de las aromáticas, porque como te decíamos, como no se fermentan ni se oxidan ni tienen ningún proceso como el del té, entonces es recomendable hacerlas frías. Incluso mucha gente que no le gustan las bebidas calientes, se las toma heladas. Entonces le agregan hielo, le agregan frutas y quedan deliciosas. Las vendemos muchísimo también frías en eventos, en ferias. Se deja enfriar y listo. Hielo, frutas, si quieres echarle frutica. Una sangría saludable. Una sangría, pero muy saludable. Así es. Ahí está la de frutos amarillos, la de frutos rojos, tenemos también la de frutos verdes para el desayuno. Sí. Y también esta opción de las fruticas que también nos podemos comer y que va mucho más allá de una infusión. Así es. Vivi, Lina, muchas gracias por habernos acompañado. Verderina, muchos éxitos con ese nuevo proyecto. Ustedes son un par de empresarias, de emprendedoras y yo espero que pronto los podamos ver en todos los restaurantes de Medellín y de Colombia y por qué no del mundo. Así es. Porque la idea es soñar y cuando uno sueña, se cumple. Así es, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y yo voy a probar. ¿Cuál me recomiendan entonces para esta hora del día? Te puedes tomar la de frutos amarillos. ¿Frutos amarillos? Listo, me voy entonces con la de frutos amarillos.